Este tutorial es para registrarse en el entorno virtual. Entramos en la web de FUC, www.fuc.onl.ed.ar Vamos al apartado de accesos rápidos, hacemos un clic en el entorno virtual. En la siguiente página hacemos un clic en el link a acceder al entorno virtual. Acá vamos al link entrar que está en el extremo superior derecho, hacemos un clic ahí. Y acá vamos a ir del lado derecho donde dice registrese como usuario, hacemos un clic en comienza ahora creando una cuenta. En esta página completamos los campos con nuestros datos, en este caso yo voy a completarlo con los míos. Bueno, ahora que están todos los datos completados, ponemos crear cuenta. Acá nos confirma que la cuenta ya está creada y que nos reenvía un mail a nuestro correo. Vamos a nuestro correo y vemos que acá nos llegó un mail del entorno virtual. Hacemos un clic ahí y nos dice que para concluir el proceso de inscripción debemos hacer un clic en el siguiente link. Hacemos un link aquí. Y ya nos abre dentro del entorno virtual. Acá podemos acceder al aula que nosotros queramos. Hacemos un link aquí. Gracias.